Hola a todos y bienvenidos a Bien Viene Bien El vídeo de hoy es la primera parte de lo que se consideraría el conjunto de mis gustos y disgustos de los últimos meses es decir, son todos los productos que he ido probando a lo largo de estos últimos meses y que o bien me han encantado y ha sido un auténtico gustazo descubrirlos y los disgustos, esos productos que pues básicamente te das cuenta de que has tirado tu dinero a la basura hoy os traigo el vídeo de todos aquellos productos que ha sido un auténtico gustazo de esos que cuando los pruebas y te das cuenta de lo geniales que son, es como vamos a pasar ya a la parte en la que yo os doy ansia viva con todos estos pedazos de productos que he descubierto en los últimos meses y para presentaros los voy a seguir el orden en el que yo generalmente los utilizo así que para empezar tenemos los productos de cuidado de la piel el primer producto que os traigo es algo que ya os he enseñado en Instagram que si os mola lo que hago por aquí en Youtube os aconsejo que me sigáis en Instagram porque veréis más chicha aún y es este producto de aquí que es un limpiador exfoliante de la marca Lush es el Angels on Bare Skin y el ingrediente principal que tiene son almendras molidas la textura es un poco... ¿cómo decirlo? es un poco extraña si nunca has probado estos productos de Lush viene en un formato como de pasta seca granulosa con todas las cosillas que encuentres por dentro las semillas y demás y lo que tienes que hacer es humedecerte un poquito la mano para hacerlo una pasta que realmente te puedas extender por la cara y que puedas masajearte y es que es una cosa impresionante lo suave que te deja la piel a ver yo había probado muchos muchos exfoliantes hasta la fecha y de verdad no había probado nada como este limpiador o sea me parece una pasada para mi que tengo la piel sensible me viene estupendamente porque además de dejarme la piel super limpia y lisa no te deja la piel para nada tirante ni irrita la piel con ese poder exfoliante que tiene ni nada en absoluto pues eso, es que es como de piel de ángel es que lo dice, es tal cual bien puesto el nombre, muy bien siguientes productos del cuidado de la piel y los traigo los dos a la vez porque realmente los uso a la vez son estos desde aquí por una parte el aceite del árbol del té de The Body Shop y por otra parte esta mascarilla de Glam Glow que es la Super Mud Clearing Treatment ambos productos los utilizo cuando tengo alguna imperfección alguna rojez, algún granito que está saliendo y es como, eche, espera no salgas más por favor, quédate ahí, echa para atrás entonces, en el momento en el que empiezo a notar que algo me empieza a salir me pongo estas dos cosillas y primero utilizo esta máscara de una manera muy dirigida solamente en los puntitos en los que la necesito la dejo ahí unos 10-15 minutos la retiro con agua y después me pongo estas gotitas también de manera muy dirigida con un típico bastoncillo de oídos para dejarlo secar y ya me pongo después la crema por encima o lo que sea que me vaya a poner y realmente noto que mantienen muy a raya las rojeces que me salen y que los granos no llegan a salir del todo sino que se quedan ahí en eche, eche ese principio como de espinilla un poquito inflamado y luego se echa para atrás es un poco asqueroso hablar de granos pero a todo el mundo le interesa y el último producto de cuidado de la piel que os traigo es este de aquí es una crema que al igual que la mascarilla de Glam Glow me vino en una de las cajas que tengo de Look Fantastic que son las cajas de suscripción que si os interesa os las dejo ahí abajo en la caja de descripción es un poco todo en uno es una crema que sirve como hidratación y como primer un poco que te borra los poros y realmente creo que cumple estas dos funciones súper bien y de una manera que me parece bastante única y por qué digo eso pues porque de normal los primers que son de afinar los poros son como una textura muy asiliconada que dan una sensación un poco de pesadez en la piel como de que realmente pues te está tapando el poro que es básicamente lo que está haciendo sin embargo esta fórmula es como muy fluida es una fórmula como de una hidratante normal pero sin embargo si que consigue muy bien ese efecto de borrar los poros es la que he utilizado cuando me he querido preparar especialmente para algún evento o cosas así y realmente también creo que hace que el maquillaje que te pones encima se adhiera muy bien y por otra parte yo además que tengo la piel muy seca he notado que me da muchísima hidratación así que realmente pienso que cumple muy bien los objetivos que promete y por eso me gusta muchísimo pasamos a lo que es el maquillaje de color como base no os traigo ninguna porque ya os hice un vídeo dedicado a la Fast Base de Makeup Revolution que es básicamente lo que estoy utilizando en las últimas semanas sin parar si queréis el vídeo aquí lo tenéis el producto facial estérica que os traigo es un iluminador en crema y es este de aquí es el Fresh & Fit Awake Primer de Essence y yo como os he dicho lo utilizo más bien como iluminador que como primer porque creo que si me lo pusiera por toda la cara sería un poquito too much y es que me encanta por el brillo que da el brillo estupendo y todo eso lo del pore minimizing que dice pues ni caso ni caso porque me parece que tiene el punto justo entre lo que es el que sea un iluminador súper evidente y algo pues que pasa desapercibido y que sea un producto además en crema me gusta muchísimo porque se difumina súper bien y a mí que tengo la piel seca pues me vienen bien los productos en crema cunde muchísimo con una cantidad súper pequeña me consigo iluminar las dos mejillas sin ningún problema y como digo se difumina perfectamente inicialmente se ve como una especie de crema con color pero realmente no deja absolutamente nada de color de base solamente se ve el brillo y seguimos con los ojos el primer producto que os traigo es este de aquí que es un primer para los párpados es de Catrice y es el prime and fine eyeshadow base me cogí esta pues por probar y realmente me parece que ayuda muchísimo a prolongar la duración de las sombras y que realmente se adhieren muy muy bien y les da una base muy buena sobre la que asentarse no es el tipo de primer que te va a unificar el tono realmente es un producto con una cobertura baja pero como digo lo que hace es que se acumule todo el pigmento y se quede realmente opaco cuando lo pones sobre esta base y todo esto también además sin hacer ningún pliegue en los párpados o sea que mantiene perfectamente el lienzo para las sombras y seguimos con dos paletas de sombras de ojos que a quien no le gusta una buena paleta y más cuando son low cost pues obviamente a todo el mundo entonces os traigo estas dos paletas de aquí que son de W7 que las saqué pues un poquito por encima en el vídeo que hice de maquillaje para eventos son la paleta Delicious y la paleta On The Rocks para los que estéis un poco más metidos en el mundillo del maquillaje ya os habréis dado cuenta o ya sabréis de sobra que estas paletas son conocidas por ser clones o por intentar ser clones de las paletas de Anastasia Beverly Hills independientemente de ese tema yo me he enamorado de estas paletas porque me parece que por el precio que tienen la calidad de las sombras es buenísima se trabajan muy bien tienen muy buena pigmentación y tienen muy buena duración también el maquillaje que me hice para el evento que os mostré en el vídeo o aquel realmente cuando lo utilicé yo en el día de me aguantó pero vamos 12, 13 o 14 horas que fueron llegué a casa me vi y es que lo llevaba tal cual o sea no había perdido ni un mínimo de potencia las sombras y me pareció realmente pues eso muy impresionante y por eso lo tenía que compartir os hago un par de swatches para que veáis un poquito de que va el asunto estas tres sombras que son esta, esta y esta o por ejemplo esta otra pues tenemos este color amarillo este color verdosito y este color así shimmer ¿no? pues o sea ¿verdad? y la pigmentación que se ven en los swatches realmente se traduce igualmente al párpado la fórmula sí que es polvorienta especialmente las sombras mate pero como ya digo los ojos se trabajan súper bien y esto no me supone para nada un problema a la hora de aplicarla en la limpieza ni en el acabado ni en nada el envase como veis no es que sea su punto fuerte o sea aquí había una pegatina con el precinto y pues al quitarla adiós a la cobertura esta pero bueno ¿qué queréis que os diga? o sea yo por el precio que tienen prefiero quedarme con la calidad de las sombras que con la calidad del paquete y además este espejo que tiene así tan hermoso me parece también un plus bastante importante continuamos con los ojos y os traigo una máscara de pestañas es la False Lashes Dramatic Volume Unlimited de Essence es que de verdad me encantan los nombres que ponen es como a ver a quien se le ocurre el más largo y extravagante no es la máscara que mejor define o peina las pestañas sino que sus fuertes son dar mucho volumen y mucha longitud sobre todo me gusta que es súper rápida de utilizar en una o dos pasadas tienes enseguida el pedazo de volumen y de longitud que te da y realmente requiere muy poco esfuerzo el gupillón me gusta mucho porque al ser de cerdas muy pequeñitas es muy limpio no te manchas el párpado al aplicarlo y realmente llega a todas las pestañas y aparte es una máscara que es muy limpia a lo largo del día no se cae a copitos no se corre ni deja manchas ni nada en absoluto el efecto que da puede llegar a ser bastante dramático sobre todo si aplicas un par de capas y por último también me gusta mucho porque ese gupillón que tiene permite realmente peinar muy bien las pestañas inferiores pasamos a uno de mis productos favoritos que son los labiales y hoy os traigo bueno es que esto es tal escándalo que tengo que hacer un vídeo expresamente para esto y lo vais a ver o lo habéis visto no lo sé creo que lo vais a ver después de esto en cualquier caso antes o después tengo un vídeo dedicado a estos labiales de aquí son los K-Lips de Lovely Makeup este es el típico producto que me lleva a hacer este vídeo porque digo es que es un gustazo haber descubierto esto y lo tengo que compartir y es que pagas 2,99 no por un labial sino por dos productos porque te viene el labial líquido y el lápiz correspondiente y es que los dos son igual de buenos o sea no sé qué clase de trato chanchullo o qué tipo de negocio tiene esta marca para haber llegado a sacar semejante pedazo de producto por este precio de verdad os lo digo lo que yo más he utilizado son los labiales líquidos y es que la fórmula que tienen es muy impresionante o sea está a la altura de los lip stains de Sephora está a la altura de si no sé muchos que he probado que valen más obviamente la fórmula me parece impresionante el color es súper opaco se aplica con muchísima suavidad la capa que deja es súper fina o sea es una fórmula muy muy ligera y por lo tanto también permite que los labios no se resequen a lo largo del día y como os digo el labial líquido viene con su lápiz de labios correspondiente y es que la fórmula de lápiz me parece igual de buena o sea tiene ese punto ideal ese punto óptimo entre eso lo suficientemente duro como para permitir una aplicación muy precisa pero lo suficientemente cremoso para que no arrastres en la piel del labio y te haga daño o sea la fórmula de esto también es chapó y ya paro de hablar porque vais a tener el vídeo este dedicado a toda la gama así que no digo más pero habéis captado el resumen me parece que lo habréis captado y por último os traigo un par de productos dedicados para las brochas son estos dos de aquí y es un dúo que utilizo este muy bien blanca dale la vuelta este de aquí es el spray limpiador y esta es la esponja limpiadora cuando estoy utilizando un pincel y se ha quedado muy impregnado de algún pigmento de un color un poco vivo y que me va a interferir con otro que vaya a coger después utilizo esto le echo un poquito de este spray y lo limpio en la esponja incluso esta esponja también está pensada para limpiar los pinceles en seco que muchas veces es suficiente si el pigmento en cuestión no es demasiado potente o hemos cogido poquito y además en plan bonus este spray huele súper bien y estos son todos los productos que me ha sido un gustazo encontrar en los últimos meses si me queréis decir cuáles son los vuestros porque siempre está bien compartir toda esta positividad lo podéis dejar en algún comentario aquí debajo o en alguna red social en la que me podéis encontrar como bien viene bien estoy en Instagram en Facebook y en Twitter no os olvidéis de que también tendréis el vídeo de los disgustos que seamos sinceros hay veces que una crítica negativa es igual de constructiva que una positiva o sea que a todo el mundo también le interesa saber en qué no gastarse el dinero si no os queréis perder ese vídeo o todos los demás que vayan a venir después y no estáis aún suscritos le podéis dar a suscribirse al canal y a la campanita que hay al lado para que os salga una notificación cada vez que pongo un vídeo nuevo eso es todo muchas gracias por pasaros por aquí y hasta otra un auténtico gusto espérate que no los he puesto este limpiador es el Angel's es el... 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 que habléis... y esta de aquí es la esponja hasta luego y que los disfrutéis y pues venga sed felices ¡Gracias!